El 9 de enero, el Grupo de Investigación Acuamediare realizó las primeras inscripciones del año para aquellos que quieran hacer parte de esta iniciativa científica y social del municipio. El Grupo de Investigación Acuamediare inició en abril de 2018, a partir de una iniciativa de investigación en torno a la quebrada de la mosca. De acuerdo con esto, realizó un enfoque científico y de incidencia social en la construcción territorial, para trabajar en las soluciones a las problemáticas de las fuentes hídricas del municipio de Guarne. Este año promovemos ampliar el grupo y convocar a más personas del municipio de Guarne que estén interesadas y que quieran aportar con sus estudios y conocimientos al grupo, para crear nuevas iniciativas, propuestas, para que nos podamos dirigir hacia la comunidad guarneña y aumentar aún más la investigación acerca de la contaminación, el turismo y la limpieza de nuestras fuentes hídricas. Además, Acuamediare es un grupo orientado al reconocimiento del territorio, la construcción de identidad del mismo y el desarrollo de paz desde la preservación y el cuidado del medio ambiente. De esta manera, la participación de la comunidad hará que cada vez el municipio se potencialice y sensibilice desde el pilar investigativo. La idea es que nosotros como jóvenes y como guarneños nos empoderemos de la ecología que tenemos y que la podamos ver a visión como un punto clave dentro de nuestro municipio, como recurso, como zona de dispersión, como turismo, como solución y que todos nos empoderemos en sí de nuestro territorio y construyamos paz desde lo ambiental. Se espera que la participación de los guarneños demuestre que todos somos parte de la solución y que estos espacios de crecimiento personal y laboral aumenten. Además, Acuamediare busca a corto plazo contar con el apoyo de la Administración Municipal.